Universidad del Cauca Televisión Unicaucanos favorecidos con el programa Jóvenes en Acción Colfuturo socializa en la Unicauca oferta de becas para estudios en el extranjero Seminario de atención a pacientes adultos con trastornos del lenguaje Universidad Autónoma Indígena Intercultural y Universidad del Cauca se encontraron en diálogo de saberes Hornada de sensibilización con la comunidad educativa de las licenciaturas unicaucanas Cambio climático y producción limpia, temas de foro desarrollado en la Unicauca Festival de Cine Francés número 18 se lleva a cabo en la Universidad del Cauca Delegación de funcionarios unicaucanos en Juegos Deportivos Nacionales de Sintra Unicol Unicauca celebró con sus jubilados el Día Nacional del Pensionado Esto es Unicauca al Día Hola, les damos la bienvenida a Unicauca al día y saludamos a nuestros televidentes de los canales locales Zoom Canal Universitario Nacional y redes sociales Iniciamos esta emisión contándoles que dando continuidad al programa nacional Jóvenes en Acción La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca ofreció un taller informativo de participantes Y la formalización compra registro a los estudiantes de pregrado que cumplen los requisitos para acceder a este beneficio Veamos Un convenio firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social y la Universidad del Cauca Contribuye a asegurar que jóvenes unicaucanos en condición de vulnerabilidad Puedan culminar sus estudios profesionales en la Alma Mater Nosotros más que nada sabemos que con estos programas lo que hacemos es poner un granito de arena Para minimizar lo que es la deserción dentro de la Universidad del Cauca En la actualidad, 3.800 estudiantes de la Universidad del Cauca Se encuentran inscritos en el programa Jóvenes en Acción Y un promedio de 500 realizaron su preregistro mediante la jornada realizada los días 8 y 9 de octubre Previo cumplimiento de requisitos Se deben tener en cuenta ciertos requisitos como es tener de 16 a 24 años de edad Pertenecer a cualquiera de los grupos poblacionales, entre ellos víctimas del conflicto armado, CISBEN, desplazados Aparte de eso, tener un puntaje como tal que sea de 32 o menor a 32 Los jóvenes unicaucanos que cumplan con los requisitos y sean seleccionados para ser parte del programa Recibirán un incentivo económico para desarrollar sus estudios profesionales Recibirían dos pagos Un primer pago que es un pago de matrícula que se hace al inicio del semestre Un pago de permanencia y desempeño que se hace finalizando el semestre Y es un pago adicional que es con un promedio de 4 o superior a 4 Que es el pago de excelencia La jornada de preregistro para el programa Jóvenes en Acción Desarrollada el pasado 8 y 9 de octubre Estuvo acompañada de un taller de participantes Con el fin de brindar información sobre el mismo La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Cauca Convocó a la socialización de Colfuturo sobre las becas que tienen Para que estudiantes universitarios puedan realizar estudios de posgrado en el extranjero Veamos Una jornada realizada en la Universidad del Cauca Permitió que los estudiantes de la región obtuvieran la información necesaria Para acceder a becas de estudio en el exterior La importancia de esta jornada es que queremos venir a contarles a los estudiantes de Cauca Que es posible hacer maestrías y doctorados en el exterior Muchas veces todo el obstáculo está en nuestra mente Pensando que es muy difícil, que eso no es para mí, que eso es cierto Para cierto perfil de estudiantes o estratos sociales Pero la verdad es que no Colfuturo a lo largo de estos 27 años ha apoyado a más de 13 mil estudiantes Donde demostramos que sí se puede Para acceder a una beca para estudios de posgrado en el exterior Solo se requiere indagar sobre las posibilidades que existen en diferentes universidades del mundo No hay una fórmula mágica La fórmula mágica es planear Leer, documentarse, visitar universidades, páginas web Hablar con representantes de gobiernos, con instituciones como Colfuturo Entonces ese es el truco Leer, prepararse e investigar La jornada contó con la participación de delegados de países oferentes De programas de posgrado como Francia, Canadá y Gobierno de Reino Unido Dejando inquietos a los jóvenes universitarios para desarrollar su sueño de estudiar en el exterior Ya he tenido la posibilidad de estar en Francia estudiando Entonces quisiera retornar allá para continuar con mi posgrado Es muy importante tener la oportunidad de ir a especializarse a otro país Teniendo en cuenta que nos pueden brindar una oportunidad de estudio mucho mejor La invitación a los jóvenes unicaucanos es a acceder a la información sobre las oportunidades de becas en el exterior Dirigiéndose a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Alma Mater El programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca Realizó el seminario de actualización en atención a pacientes adultos Con trastornos de lenguaje de origen neurológico y neurodegenerativo Conozcamos los detalles en la siguiente nota Con la participación de dos fonaudiólogas expertas en evaluación del paciente afásico El programa de fonaudiología de la Universidad del Cauca Apoyado por el Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual Realizó el seminario de actualización en evaluación e intervención para pacientes adultos Con trastornos del lenguaje de origen neurológico y neurodegenerativo Estamos realizando un curso de actualización en afasias O sea, trastornos del lenguaje en adultos Basado en un enfoque cognitivo Con énfasis en un modelo de procesamiento del lenguaje Que resulta una herramienta tanto teórica como conceptual Para el abordaje en evaluación e intervención de este tipo de pacientes Es en este sitio, en estos espacios donde se debe de fortalecer El enriquecimiento profesional, los procesos de actualización En todos los temas que nos competen a todas las disciplinas Esta actividad académica ofrece capacitación en atención a pacientes adultos Con trastornos del lenguaje Basándose en un modelo de sistema de procesamiento lingüístico Para la evaluación de los trastornos afásicos Dentro de la parte curricular Sí hemos tratado que los estudiantes Cuenten con unos momentos de capacitación Además para fines de acreditación Pues también el programa se ha puesto como en esa tarea Desde los planes de mejoramiento Y es importante que no solo sea la capacitación en población infantil Sino también en población adulta Porque con base en eso Ellos van a tener la posibilidad De tener mejores desempeños En sus prácticas A partir de quinto semestre La Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural Y la Universidad del Cauca Realizaron la actividad Diálogo de Saberes Conozcamos los detalles en la siguiente nota El programa unicaucano de etnoeducación Y la UAIN Realizan diálogos de saberes y experiencias Sobre cómo se ha desarrollado la educación superior Orientada a las comunidades étnicas En este espacio estamos haciendo un intercambio de saberes En torno al proceso histórico De cómo los movimientos indígenas y movimientos sociales En Latinoamérica y especialmente en el Cauca Han contribuido a pensarnos una educación Con mayor pertinencia En los procesos de educación rural Y esas expresiones de interculturalidad También en este sur colombiano Meta que tiene obstáculos y desafíos Que deben ser asumidos por las comunidades Ante diferentes dificultades Donde digamos el esquema o el sistema Nos afecta en básicamente Nuestro rol de percepción de nuestra lengua De nuestros territorios Los sentidos de pertenencia familiar Comunitarios Haciendo como más que todo Pensarnos otras maneras De propuestas De políticas desde la educación De ahí que la Universidad Autónoma Indígena E Intercultural UAIN Y la Alma Mater caucana Trabajen en esta línea Donde los saberes académicos Y comunitarios se articulan Ambos son manifestaciones de conocimiento Y es que necesario este momento urgente Y prioritario Se puede decir que conversemos Aprendamos a dialogar Y juntar nuestras manos A nivel de los conocimientos Y las prácticas a nivel local Hacemos una breve pausa Y ya regresamos a Unicauca al día Para seguirlos compartiendo Más hechos y temas del quehacer unicaucano Los invitamos a interactuar con nosotros Escribiéndonos a nuestro correo electrónico O a nuestra página de Facebook Que aparecen en pantalla Ya regresamos Egresado unicaucano Te esperamos este 7 y 8 de noviembre En el Club Campestre de Popayán Tercer encuentro de egresados De la Universidad del Cauca Contaremos con una agenda académica y cultural Además de la Feria Empresarial de Egresados Para este reencuentro Con tu Alma Mater Invita a Secauca Bogotá Y área de Egresados de la Universidad del Cauca Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca Prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita A la población de la ciudad de Popayán Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas Brigadas de Consultorio Jurídico y Conciliación en municipios y sectores de la ciudad Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojurídico arroba unicauca.edu.co conciliación arroba unicauca.edu.co teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851 Hacia una universidad comprometida con la paz territorial Como parte de los procesos de acreditación de programas académicos que ofrece la Universidad del Cauca se realizó un encuentro de autoevaluación de las licenciaturas Veamos Jornadas de sensibilización se realizan con los estudiantes de las licenciaturas de la Alma Matercaucana Sabemos todos que hay unos procesos de acreditación en todos los programas Si no en este caso pues la licenciatura ya está acreditada de alta calidad Tenemos que hacer un proceso de autoevaluación hasta el año 2020 donde hay que entregar un informe de ese proceso de autoevaluación y entre esas etapas está una que se llama sensibilización a la comunidad educativa Razón de esta actividad que convoca a los estudiantes, docentes y administrativos de las licenciaturas Lo que hacemos en estos eventos y en este específicamente es mostrarles a los estudiantes pues como ha sido ese proceso de llegar a la acreditación de alta calidad y pues la necesidad de que ellos conozcan como es todo el proceso que es lo que se hace en los programas, mostrarles que es la estructura curricular como se han dado las reformas curriculares porque tenemos una reforma curricular Se reflexiona en estos espacios los aspectos positivos y negativos que tienen los programas Para que los chicos se conozcan y tengan conocimiento profundo de lo que son las licenciaturas dado que los pares académicos cuando llegan pues hacen esas consultas del conocimiento que tienen los estudiantes sobre el programa Con los insumos que se construyen en estas jornadas se proyectan ajustes para mejorar cada día los programas de licenciatura de la Universidad del Cauca Cambio climático y producción limpia fueron los temas principales del foro que realizaron la Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Universidad del Cauca Veamos los detalles en la siguiente nota Como parte de las estrategias que el Centro Internacional para el Agua y el Oxígeno SINAO viene implementando con el fin de impactar en el territorio se desarrolló en la Universidad del Cauca el foro sobre cambio climático y producción limpia evento coordinado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero para Colombia es por usos de suelo o sea actividades que tienen que ver con ganadería, agricultura, con minería que conlleva entonces en algunos casos de manera extensiva a la deforestación entonces es pensar qué tipo de prácticas en el uso digamos de todos estos recursos debemos hacer Identificar las causas que ocasionan los mayores efectos en el cambio climático se constituye en una de las apuestas institucionales hoy en día en el departamento del Cauca Hemos identificado que una de las debilidades o más grandes problemáticas que tiene nuestro departamento es el tema de la ganadería que cada vez va cobrando más espacio sobre todo de los bosques y también de suelos y de contaminación del agua Para Paola Arias, docente investigadora de la Universidad de Antioquia lo que el cambio climático significa no es una crisis ambiental sino la crisis de un modelo económico Es un modelo económico que ha generado una exacerbación de diferencias entre diferentes vulnerabilidades, personas pobres y personas que tienen recursos desde lo que culturalmente se ha construido y el cambio climático viene de alguna manera a mostrarnos a imponer aún más esas diferencias Asumir los retos que representa contrarrestar los efectos de la crisis en los modelos económicos actuales hace parte de los propósitos que hoy deben asumir los investigadores en las universidades Nuestro territorio es muy complejo, no es un territorio fácil La biodiversidad de los que habitamos estos territorios nos pone muy complejo pero es un reto y uno en un reto puede que se caiga por defecto, por exceso pero mantener el equilibrio, que eso lo que queremos mantener es un reto y ahí estamos en ese reto Hasta el 23 de octubre se realiza la decimo octava versión del Festival de Cine Francés en la Universidad del Cauca que en esta ocasión proyectará cine clásico y moderno con funciones abiertas al público Con la asociación entre el Instituto Francés, las Alianzas Francesas y la Embajada de Francia en Colombia llega a la Universidad del Cauca el Festival de Cine Francés número 18 El objetivo del festival fue básicamente dar a conocer un poco más el cine francés y que las personas que tengan conocimientos de francés o que hablen francés puedan acercarse para tener una oportunidad de cine francés junto con nosotros, la herencia francesa y en este caso la Universidad del Cauca Este espacio dirigido al público universitario es una gran oportunidad para conocer sobre un cine de gran calidad caracterizado por su estética novedosa Las temáticas van variando dependiendo de cada festival Bueno, en este año tenemos un poco de cine clásico entonces es una gran oportunidad para conocer un poco más esta parte del cine francés El festival se viene desarrollando desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 23 de octubre en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, entre otras Los invitamos a que nos acompañen en esta semana de cine francés Están cordialmente invitados, el cine francés va a tener lugar aquí en la Universidad del Cauca y bueno, extenderé las invitaciones y bueno, merci beaucoup La Universidad del Cauca, alma mater con acreditación institucional de alta calidad invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional www.unicauca.edu.co Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca al día con más información Egresado Unicaucano, te esperamos este 7 y 8 de noviembre en el Club Campestre de Popayán Tercer Encuentro de Egresados de la Universidad del Cauca Contaremos con una agenda académica y cultural además de la Feria Empresarial de Egresados para este reencuentro con tu alma mater Invita a Secauca Bogotá y área de egresados de la Universidad del Cauca La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019 El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán Un grupo de trabajadores y funcionarios de la Universidad del Cauca representan durante estos días a la institución en la versión número 19 de los Juegos Deportivos Nacionales de Sintra Unicol que se realizan en Medellín Veamos Trabajadores y funcionarios de la Universidad del Cauca participan durante la presente semana en los Juegos Deportivos Nacionales convocados por el Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia Sintra Unicol Llevamos en esta ocasión 85 deportistas en diferentes disciplinas Fútbol, fútbol sala, natación, deporte y aventura, ajedrez, dominó, parqués, sapo, minitejo y la parte cultural con la chirimía 24 universidades de diferentes regiones del país harán parte de estas justas deportivas nacionales para lo cual los trabajadores y funcionarios unicaucanos realizaron su previa preparación Durante el año se vienen preparando los deportistas y la olimpiada que hacemos en el mes de julio es el trampolín para la escogencia de las diferentes disciplinas deportivas La participación de los trabajadores unicaucanos en estos Juegos se da gracias a la negociación entre Sintra Unicol y la administración universitaria La universidad nos entrega un recurso para poder asistir a Juegos Nacionales dignamente Son 60 millones de pesos de los cuales ahí está incluido lo que es el hotel, la alimentación, sudaderas, botiquín, transporte Algo gratificante y además que conoce a uno gente, aprovecha a uno para hacer lazos y también practicar y ver cómo se hacen otros deportes Cómo los juegan, cómo practican y aprender de ellos también Fútbol sala siempre se haga diferenciado porque siempre pelea a las finales Entonces la idea y la expectativa de nosotros es volver otra vez a los primeros puestos con fútbol sala Deseamos a nuestros compañeros trabajadores y funcionarios unicaucanos éxitos en esta justa deportiva La Universidad del Cauca celebró con sus jubilados el Día Nacional del Adulto Mayor y Pensionado Veamos cómo se llevó a cabo esta actividad que tuvo lugar en la finca La Sultana en Timbío Con baile, poesía y música de chirimía, los jubilados de la Universidad del Cauca celebraron de manera lúdica El hecho de encontrarse cada año para celebrar el Día Nacional del Pensionado Delicioso este nuevo estado de vida Es algo que yo invitaría a los que ya tienen su edad y tienen su tiempo cumplido Los invitaría a que formen parte de este gremio Siempre es gratificante para el espíritu volver a conversar con los compañeros con los cuales se compartió labores en la alma matercaucana Eso es vital, el estar nosotros permanentemente reunidos Encontrarnos con las viejas amistades, gente que hacía años que yo no los veía Y en términos generales los veo bien Pues no faltan uno que otro, pero de todas maneras es una alegría encontrarse, volvernos a reunir Esta actividad es realizada por la Oficina de Gestión Pensional y la Asociación de Pensionados de la Universidad del Cauca Es la manera de estar unidos todos alrededor de todo lo que ocurre en la universidad Sobre todo porque nos pensionamos y muchos se van para las casas y allá se quedan cerrados No participan de nada Pero la universidad tiene muchos eventos en donde podemos participar La convocatoria a todos los administrativos y docentes unicaucanos que gozan de la jubilación Es a unirse a la Asociación de Pensionados cuya oficina se encuentra en la Unidad de Salud de la Alma Mater Cuando uno se jubila pues la idea es poder seguir unidos Y la forma de unirnos es precisamente esto Participar de todos los eventos de la universidad Nosotros celebramos generalmente el Día del Pensionado que lo hace la universidad Invitando a todos los pensionados independiente de que sean asociados o no A su vez celebran las fechas especiales entre ellas los Días de la Madre, el Padre y la Navidad Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día Los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! Universidad del Cauca Televisión